Noticiero Ciudadano Noticiero Ciudadano Uno de los retos en el ámbito de la seguridad es que todas las ciudades tengan para el año 2017 una tasa de homicidios de un dígito. José Serrano, ministro del Interior, mencionó que Ecuador se encuentra en la región más desigual y más violenta del mundo. Sin embargo, las políticas públicas han permitido que luego de 30 años el país cuente con bajos índices de homicidios. El Ecuador, después de 35 años, vuelve a tener la misma tasa de un solo dígito, 6.40 casos por 100 mil habitantes. Pero no solamente eso, en el año 1980 tuvimos 6.4 casos por 100 mil habitantes en homicidios y asesinatos. Pero no solamente nos hemos fijado en una meta nacional, todas las ciudades tienen que marcar un estándar en esa misma tasa. El secretario de Estado dijo que dentro de esta tasa de homicidios está la reducción de muertes violentas de mujeres, que en la legislación ecuatoriana es considerada como femicidio. Hemos pasado de tener una tasa de 4 casos por 100 mil habitantes de muertes violentas de homicidios y asesinatos de mujeres, que en nuestro caso sí está fijado en el tipo penal como femicidio a dos casos por 100 mil habitantes. El ministro César Navas resaltó que los resultados obedecen al fortalecimiento de la Policía Nacional y al trabajo conjunto con la ciudadanía. El tener una reestructuración en nuestra policía, el tener tecnología al servicio de la seguridad, el poder contar con una infraestructura moderna, no es posible hacer un cambio en la seguridad, si no tenemos el compromiso y la participación de la ciudadanía, con procesos de enfoque inclusivo y principalmente enfocándonos en los grupos vulnerables. Al final del evento, el ministro del Interior firmó un convenio simbólico con las representantes de niños, niñas y adolescentes del continente para mejorar los sistemas de seguridad en las ciudades con el fin de precautelar su integridad. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, aseguró que el trabajo de Lenín Moreno en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, contribuyó a la construcción de un mundo más accesible para todos, al colocar a la inclusión plena de los mil millones de personas que viven con alguna forma de discapacidad, como una de las prioridades en la Agenda Global de Desarrollo Sustentable. Basado en su experiencia nacional, tanto política como personal, ha promovido la accesibilidad como una prioridad dentro de la Agenda de Desarrollo Global y desarrollado alianzas para avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad, aseguró Ban Ki-moon en una misiva dirigida a Moreno. En su gestión, Moreno abordó la urgencia de que los estados transiten hacia la incorporación de los derechos de las personas con discapacidad en sus políticas públicas. Moreno se desempeñaba como enviado especial de la ONU desde el 2013. Recientemente, renunció al cargo para postularse a la presidencia de la República. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Habitatres, que se desarrolló durante cuatro días en Quito, culminó. Este encuentro reunió a varios expertos nacionales e internacionales para elaborar la nueva Agenda Urbana, documento que regirá los próximos 20 años. En el acto de clausura estuvo presente el presidente Rafael Correa, quien destacó la importancia de este documento, cuyo próximo desafío será acelerar el proceso de su propia implementación. El momento culminante de la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible llegó y el primer mandatario, Rafael Correa, en calidad de presidente de este encuentro, enfatizó en la necesidad de realizar esta conferencia en un periodo de 10 años. Cada vez el mundo cambia con mayor rapidez. Se iniciaron estas conferencias con un intervalo de 20 años. Vancouver, 76, Estambul, 96, Quito, 2016. Habría que pensar si no es necesario acortar esos intervalos, por ejemplo, a 10 años, para poder dar un mejor y mayor seguimiento a las resoluciones que se han tomado. Este documento, que se proclama por primera vez en un país del sur, consagra el derecho a la ciudad y Ecuador es pionero en reconocerlo. Necesitamos ciudades con economías urbanas sostenibles, integradoras y en armonía con la naturaleza. John Closs, secretario general de Habitat 3, destacó que el reto más grande después de haber creado la nueva Agenda Urbana es su implementación e hizo un llamado a los gobiernos locales para que usen esta guía. La nueva Agenda Urbana es una agenda ambiciosa que tiene el objetivo de marcar el camino para hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean más inclusivos y para asegurar que todos puedan beneficiarse de la urbanización, dando particular atención a aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad. Closs además destacó las cifras de participantes en la conferencia, la cual supera la registrada en los anteriores encuentros. La cifra total de movilización de 100.000 personas y esto nunca había sido visto en ninguna conferencia anterior en las Naciones Unidas y eso ha sucedido aquí en Quito. El documento final incluye 175 puntos en los que se plantean políticas urbanas que ayuden a mitigar el cambio climático, mejorar la calidad de vida de las personas en contextos urbanos, considerar a las zonas rurales como un elemento fundamental en el crecimiento integral, desarrollar planes de inclusión de niños, mujeres, personas con discapacidad, entre otros. Al finalizar, el jefe de Estado invitó a conocer Ecuador, el país de los cuatro mundos que lo tiene todo en un solo lugar. Ojalá todos vuelvan pronto a este país que ama la vida y que siempre los recibirá con los brazos abiertos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Cuatro universidades de la categoría D se acreditaron. Esta noticia la dio a conocer el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad CEASES, luego de que estas instituciones de educación superior se sometieran a un proceso de evaluación. Tras someterse al proceso de acreditación del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad CEASES, cuatro universidades del país subieron de categoría. Las universidades de Guayaquil y de Machala están en la B, mientras que la estatal del sur de Manaví y la de Otavalo en la C. Según el presidente del CEASES, Francisco Cadena, en las cuatro instituciones evaluadas se mejoraron los niveles de investigación. En el proceso de evaluación se consideró varios aspectos. La Universidad de Guayaquil pasó de 0 a 400 publicaciones regionales, la de Machala de 0 a 100, la de Manaví de 3 a 60 y la de Otavalo de 0 a 28. Además, hubo un incremento en el número de docentes con maestría. La Universidad de Guayaquil pasó de 37% a 90% y la de Machala de 6% a 93%. Así también aumentó la cantidad de profesores con Ph.D. En la Universidad de Guayaquil subió de 6 a 80% y en la de Machala de 2 a 13%. La evaluación institucional tiene como objetivo determinar el grado de cumplimiento de los estándares de calidad definidos en el modelo de evaluación vigente. De acuerdo al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, en el mes de noviembre se revisará la situación de otras cuatro instituciones. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo para un nuevo paréntesis en este su Noticiero Ciudadano. Al volver, les contaremos, Ecuador es nuevamente considerado para ser premiado en los World Travel Awards, estos premios que se dan a los mejores destinos turísticos del mundo. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.